¡Adiós! 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 Murat Hanlı da düşüyor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Adiós! ¿Qué haces? ¿Qué haces? yo me voy a ir el tiempo ya no me voy a ir, me voy a ir hay que ir no me voy a ir se va ir la gana de gana de gana no me voy a ir me voy a ir voy a ir me voy a ir voy a ir y 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